Hola queridos amigos soy Alex Flores y bueno hoy tendremos en conversando al grupo Tlacuatzin que viene desde Veracruz México y estará haciendo presentaciones aquí en Toronto sobre el son huasteco desde Veracruz desde hasta allá vienen a presentar esta maravilla musical del son huasteco pero también van a estar presentando talleres para que ustedes los que aman este tipo de música puedan entender y aprender sobre cómo hacer esta música una de las presentaciones que el grupo Tlacuatzin va a estar haciendo será este sábado durante las celebraciones del día de los muertos que estará a partir de las 4 hasta las 10 de la noche en el huichbu barns St. Clair y huichwood street Tlacuatzin es un grupo dedicado al estudio difusión e interpretación de uno de los géneros más bellos poderosos y elaborados de la música tradicional de México el son huasteco ellos están en una constante búsqueda del refinamiento vocal y instrumental la difusión de la palabra florida de la tradición misma así como de nuevos poetas el arraigo y gusto en las nuevas generaciones y exaltar los valdores de su cultura aquí tenemos hoy al grupo Tlacuatzin Tlacuatzin para cantar el guapango para cantar el guapango el que más me gusta a mí Tlacuatzin Soy un grito que se escapa un granito de maíz Soy neblina de Jalapa en mi tierra soy raíz el dolor de Ayotzinapa y la fe de mi país Tlacuatzin 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 Y yo me siento en la cima Hoy que me siento en la cima Pues vengo de tierra impecada Aquí brindo yo mi rima Con sabor a carne seca En Toronto se respira El olor de mi huasteca Pues ahí como lo escucharon amigos, amigas No se pueden perder las presentaciones de este grupo Es increíble, no siempre tenemos este lujo De tener bandas tan importantes Como el grupo Tlacuatzin Desde Veracruz, México Nos traen este deleite de música tradicional Una de las favoritas del público mexicano Y claro en todo el mundo ¿Cómo están? Muy contentos de estar aquí en Toronto Es como agrupación Los tres juntos Es la primera vez que estamos fuera de nuestro país Y que mejor que sea aquí En una ciudad tan diversa En otros es religión para nosotros Hablar del respeto a la diversidad De hablar pues de comunidades Y de muchas cosas Del profundo respeto y el amor a la vida Y tú tocas este instrumento A ver, edúcanos un poquito ¿Cuál es tu nombre? ¿Y cuál es tu posición en el grupo como cantante? ¿Qué instrumento tocas? Bueno, yo me llamo Eloy Zúñiga Este instrumento se llama Jarana Huasteca Es una guitarrita endémica De allá de la región Huasteca Que está al sur del norte O al norte del sur de México Del lado del Golfo de México Sí, nosotros habitamos en una región Que comparte porciones de varias provincias O estados de la República Mexicana Y pues bueno, este instrumento Desciende de los instrumentos Del barroco español Del renacimiento incluso Más antiguo Es un instrumento que se rasguea También se puede puntear Wow, hasta uno escucha la música Y así como que nos da escalofrío De que hace mucho que no escuchamos esta música Aquí en Toronto Y a ver, platícanos ¿Cuál es tu nombre? Yuyulzin Pérez Apango Soy ejecutante de la guitarra Quinta Huapanguera Esta guitarra también está presente En la región Huasteca Y se utiliza no nada más Para el son huasteco Que es lo que nosotros interpretamos Sino también para otros géneros presentes Allá como los sones rituales Los sones de Xantolo, etcétera Para muchas de las músicas de nuestra región El arribeño El arribeño también Y músicas de regiones vecinas Wow, y aquí tenemos una excelente también Qué voz, eh Gracias Wow, esa cuando, nombre, qué voz De, de, de llamar De mandar así espiritualmente Energética ¿Cuál es tu nombre? Bueno ¿Y cómo aprendiste el, el violín se llama? Sí, es el violín Es un violín, vaya De origen europeo Pues ahora sí La música, la mayor parte de la música Que, de, del México Tiene acentos europeos Vaya, pues como lo dijo mi compañero Lo que es la jarana Y la quinta guapanguera Pues descienden del, del barroco español ¿Verdad? Pues el violín es totalmente Eh, introducción europea Eh, pero Bueno, hay una Bueno, primeramente mi nombre es Manolo Zavala Ya se me andaba olvidando Ya se me andaba olvidando Manolo Zavala Pues bueno Eh, hay algo muy interesante ¿Verdad? En la mayoría de la, de, de la música Eh, tradicional mexicana Eh, se interpreta con violín Pues el mariachi El son calentano Eh, las chilenas Las chilenas Bueno Eh, se utiliza el violín Pero son Pues que te diré Tienen ya registros muy propios Sí, muy propios Y lo que es el son huasteco Eh, te da la oportunidad de ser tú mismo Eh, de, de darle tu punto De, de, de vista La perspección que tú tienes O en donde está Exactamente Porque ahorita he cantado una canción Donde mencionan a Toronto, ¿no? Claro Ese es este Bueno, lo más bonito del son huasteco Que tú le puedes imprimir Lo que tú tienes Lo que tú sientes Lo que llevas por dentro Y, pues bueno Este es el son huasteco Oigan, pero también Para que no se quede nada más así De irlos a ver Ellos van a estar impartiendo talleres ¿Correcto? Sí, así es Y, y La neta Que ya, o sea Suscríbanse Porque se les llena Y después no hay cupo Y, y bueno Ahorita me platican de los talleres Pero sé que se van a presentar Mañana Perdón, el sábado 31 de octubre En el Wish for Barnes En el Día de Muertos Durante las celebraciones Que es de las 4 a las 6 de la tarde En el 601 de Christie Y también van a estar presentando El libro Lotería Huasteca En el Glaston Hotel A las 7 de la noche Esto queda en Queen West A una cuadra Antes de Toffoli Y este Bueno, no se los pierdan Porque, digo No tenemos siempre Este privilegio Ahora, platíquenme De los talleres A ver Bueno, mira La idea de los talleres Es mostrar un poco De la riqueza Dancística Y también musical De nuestra región Ahora en estas fechas Es la celebración mayor En la Huasteca Que es Refiere también A una cuestión De siglos agrícolas Y rituales Nosotros le llamamos El Chantolo O la fiesta Del Día de Muertos Entonces Como es una de las fiestas Más importantes Porque se cierra Un siglo agrícola Con 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 estas fiestas Que es la cosecha De la última siembra Del año Pues hay Una Una riqueza De rituales Ofrendas Música Baile Y un ejemplo Es el Las cuadrillas De Chantolo Que Manolo Es experto En ello ¿Son estas Donde se echan bronca? No, no, no Porque Bueno, uno crece Con estas De Pedro Infante ¿No? Y Jorge Negrete Que se echaban bronca ¿No? Son bailes Donde la mayoría De los danzantes Son hombres Que se visten Este La idea Que trae Es personalizar Un difunto Exacto Oh, guay Entonces Con máscaras Con ropa vieja Porque entonces Vienen del inframundo Regresan ¿No? A visitar a sus familias A comer A comer A beber Y a la fiesta ¿No? Claro Se tiene un misticismo Este Y una creencia Muy Muy especial En estas fechas Que Bueno, de hecho Empieza a partir del 29 De 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 septiembre A partir del 29 De septiembre Bueno, más atrás Tiene que ver Es un Un proceso De fechas Y un proceso De Que tienes que hacer Rituales En cada momento Que te marca El calendario De tu corazón Porque No es precisamente Está marcado En En el calendario Que usamos Claro Este Hay calendario Ancestrales Exactamente Pero Como que te llama La conciencia Lo que es La siembra De la flor De San Pazúchil Después Lo que viene siendo La primera ofrenda Que obviamente Cuando llegaron Los españoles Con su catolicismo Este Nos hicieron creer Hicieron Este Transversalidad Y bueno Que el 29 de septiembre Es la primera ofrenda Es cuando se abren Las puertas del cielo Y bajan Los primeros Difuntos Las almas Y después Viene otra vez La segunda ofrenda Que es el 18 de octubre Que viene siendo Otro santo De la iglesia católica Este Y se hace La segunda ofrenda Hasta el día 28 de octubre Que bueno Es ayer Este 29 30 31 1 1 de noviembre 2 Y 3 O sea Es Es una fiesta Y en muchas comunidades Termina Hasta los 8 días Después Del 2 de noviembre Que le llaman El ochavario Que le llaman El ochavario Que es de las últimas Ofrendas No la última No la última Porque la última Es el 30 Noviembre Oye Esto le echan larga Sí No vamos Vamos Chantes larga Aquí en este evento Sí Somos bien fiesteros Te decía Todo va coincidiendo Con las siembras Tanto de maíz De flor De frijol De calabaza Este Bueno Pero principalmente Del maíz Entonces con las siembras Que si no hay agua Y que si Está la sequía Bastante fuerte Bueno También hacen otro ritual Para pedir Que Que llueva Y bueno Ahí es muy interesante Ver La transposición De los Del Del catolicismo En las religiones De origen Mesoamericano Que están presentes En las comunidades indígenas Que independientemente Que aunque tengan La imagen De la virgen Del dios Este Católico Somos muy arraigados Y digo somos Porque me cuento Este De pedirle a la tierra De pedirle al sol De pedirle a la nube Que llueva Bueno A todas las potencias Naturales Que existen Este De pedirle Y de agradecerle De cierta forma A la madre tierra A la madre tierra Sí Principalmente a ella Porque de ella venimos Y a ella regresamos Claro Bueno Así como ven Toda esta información Que nos están dando Toda esta mezcla De culturas Religiones De como también Estamos arregados A esa cultura De nuestros ancestros ¿Verdad? Esto es muy importante Y aquí está Toda la información De donde se van a llevar A cabo los talleres A qué horas Cuánto cuestan Y no se olviden De suscribirse Este chicos Muchas gracias por venir Muchas gracias Esperemos que tengan Lleno total Especialmente en el Glassstone Es un lugar precioso Lleguen temprano Porque seguro Se llena Y este Delítenos Con otra cancioncita ¿No? Claro Vamos a tocar un son Del repertorio especial De Día de Muertos Este son Se llama Los Matlachines Esta es música De este ritual Mitad religioso Mitad pagano Y bueno Nosotros decimos En el trío Tlacuatzin Que es música Para abrir portales Tlacuatzin 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 Tlacuatzin